Aplausos Vamos a ver Yo no sé si ustedes pueden ver algo ahí Mabel en todas las fotos del video siempre salió con almohadita Vean ahí esta almohadita Esta almohadita cuando Mabel nacía yo se la había Ya tenía Yo quería, Mabel no desfiló la muñeca como desfila la muñeca a ver a las quinceañeras Porque Mabel realmente pues no jugaba mucho con muñecas Pero si yo quería traer almohadita para que almohadita desfilara Ustedes se pueden imaginar como puede ser una almohada ya por quince años Hasta el día de hoy Mabel duerme y comienza a armar No No Pero no le cuenten a nadie que eso se queda en el bloque Es un secreto ¿no es que? Bueno Esa almohadita había estado a Guatemala, Costa Rica, a todos lados donde hemos andado Almohadita es la primera que va ahí Ya la otra foto que estaba ahí Ese osito, esos animalitos Ya ni se ven en la almohada de Mabel Entonces yo pues yo quería traerla Pero yo sabía que me iba a meter en problemas con Mabel sin traer la almohada Porque ya esa almohada estaba transparente Pero Mabel duerme con la almohada todavía Pero Mabel duerme con la almohada todavía Entonces yo quiero regalarle el almohadita y la almohada Me spooky Y yo quiero regalarle ¡Gracias! ¿Ustedes creen que me va a soltar la otra? Yo sé que no. Pero bueno, conseguimos, me costó mucho conseguirla porque ya en ningún lado, en ninguna tierra está. Pero aquí está, es mi mamadita ahí. Y hay algo más, Mabel. Que todos los que estamos aquí, queremos decirle a Mabel, queremos expresarte algo, pero grande. Ponga la manita para allá. Yo quiero que me ayuden a decir algo, ¿ok? Que todos tienen para ti. Y esto es un mensaje de mami que te ama tanto, ¿ok? Que todos ellos me van a ayudar a decir, a la cuenta de tres. ¿Están listos para decirle a Mabel lo que le vamos a decir? ¡Sí! A la cuenta de tres, ¿ok? Listo, pero vamos a decirle bien fuerte a Mabel, con todo nuestro amor y especialmente de mami, ¿ok? Tres, uno, dos, y tres. ¡Sobrus! ¡Sobrus! ¡Vamos! ¡Z!!! ¡Vamos a estar listos para el bastels. por favor que se sienten a la mesa de postres para que cantemos todos juntos con pastel acérquense por favor o 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